¡Suscríbete al canal! Pero yo los encontré en especial y entonces compré el paquete por 17 Pero bueno, esa fue una oferta que encontré Pero sí, estos vienen siendo los Copic Xiao Y son marcadores de alcohol Este paquete en sí, ese set es el set primario, the primary set Que trae los colores típicos que vienen siendo el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y el morado Y bueno, pues así es el empaque Así que bueno, vamos a estarlos abriendo y vamos a estar haciendo la reseña de ellos Y estos traen dos tipos de puntilla Que es la puntilla de tipo brush El tip de brush De chisel neck Y bueno, si lo sacamos Son así Así se ven Dicen Copic Xiao Lo dice aquí medium broad tip Y este lado es el super brush So este es el tip de brocha Y este es el mediano En el lado, estamos viendo que en el lado de donde traen la brocha Tienen esta orillita en gris Bueno, todo es gris Pero tiene como que esta marquita línea en gris oscuro Para así, si el lápiz lo agarras volteado De todas maneras te vas a dar cuenta que puntilla está sacando La puntilla como les digo es así Y de este lado trae esto Que viene siendo la marca de Para que veas que estás agarrando el lado de la puntilla de brocha De este lado, como verán Es todo del mismo color Y es la puntilla de chisel neck Y bueno, vienen en estos diferentes Viene el rojo como les digo El morado, el amarillo El azul Un naranja Y un verde Y si todos traen sus colores Ahorita vamos a estar haciendo los swatches Y vamos a hablar sobre el número en sí que traen Pero si, estos son los Copic Xiao Ok, como les digo Son los Copic Xiao Primary Set Es un paquete de seis marcadores Y trae el primero Es el R37 Que viene siendo Se llama Carmine Y este viene siendo como un rojo Y vamos a hacerle el swatch Vean eso Y luego cuando le damos doble Se ve más oscuro Eso es lo padre de estos marcadores Que puedes hacerlo como más claro Le das una vez Y está como más clarito Y si le das dos veces Puedes oscurecer el color Y tenemos este que viene siendo El Chrome Orange Es del YR04 Este es un naranja E igual lo podemos hacer así Es como un naranjita Pero si lo oscuremos Es igual naranja Pero podemos oscurecer el color Eso es lo padre De que puedes tener Como agarras un solo color Pero puedes tener variedad de tonos Dentro del mismo color Porque depende de cuántas veces Le des a Al mismo A la misma área Puedes oscurecer el color Entonces bueno Es este Y ahora vamos con el amarillo Y el amarillo es el Cadmium Yellow Es el Y15 Es así Ahorita vamos a hacer el otro lado De hecho eso Porque no les estoy mostrando Ahí está Ahí vamos a ver que tanto Obscurece Ya no les mostré Ahí está Y el Ultramarine Viene siendo este Es el Ultramarino B29 Este que bonito Este me encantó Y el verde Es el Nile Green Es el G07 Ahí está Y este Viene siendo El Blue Violet BB08 Esto está bastante oscuro Pensé que iba a estar Más barito Entonces está Súper oscuro Pensé que iba a ser Más como Más bajito Este morado Pero bueno Veo que es más oscuro Y bueno Ahora voy a estar Utilizando el otro lado Nada más para que vean Cómo es la otra puntilla Como les digo Es de este tipo Y pues pinta Más así como Para abarcar A mí me gusta ese lado Para abarcar áreas Más grandes Estos son los colores Primarios De el Capex Y bueno pues Este Si se traspasa Como podrán ver Si se traspasa Estas hojas Son bastantes Gruesas Son me parece Que de 98 Aquí tengo De 98 Si es este De Mix Media Y es de 98 libros Estas hojas Son gruesas Y aún así Se traspasa Entonces si Para proteger Pues es mejor Poner algo por debajo Porque si se traspasa Y de más delgado El papel Obviamente se va a traspasar más Porque si sueltan mucha Tinta Estos Marcadores Y bueno Vamos a estar haciendo Un dibujo Que lo tengo ya Preparado el sketch Así que bueno Vamos a estar haciendo Un dibujo Utilizando estos Marcadores Para ver Cómo nos funcionan Ok Y voy a estar utilizando Este blender No tengo un blender Aún de la marca Copic Pero bueno Este es un blender Normal En blanco Así que bueno Voy a estar utilizando Este Así para que vean Y este Por si tienen duda Es de la marca De Master's Touch Y igual Tiene bullet side Y tiene el cheso Nip Entonces bueno Es nada más Para que sepan Que porque si Y este es un blender So Voy a estar utilizando Este ya que no tengo Uno de la marca De Copic De ser un кому De ser un blender Gracias por ver el video. 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 Y quedó muy padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye.